años. Participaré en el proceso interno del partido, por supuesto, para garantizar que la transformación continúe. En efecto, hay muchas voces que se van adelantando algunos procesos, algunos que siguen todavía bajo la influencia del régimen pasado, donde creen que los ejercicios de gobierno, el ejercicio de poder tiene que ser una dinámica de privilegios, de aspiraciones.